¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo. Estamos en Sleeping Dogs. Y no me sale ahora. No me salía del taxi, pero ¿a qué te ves de aquí? ¿What? ¿Por qué ha hecho eso la cámara tan raro? Y nada, amigos, estamos en Sleeping Dogs. Seguimos con el modo de historia. Y no he podido hacer más cosas en estos días de misiones secundarias. Pero bueno, ya lo haré. Ahora mismo, tenemos que estar juntos. No podemos dejar que los 18K se descanse con esto. Lo que te hace tan seguro fue los 18K. Todos los vimos. Están definitivamente los 18K. Incluso el estúpido Jacky en los hatos. ¿Tienes pensaste que quizás están tratando de parecer como los 18K? Mira, tuvimos algunos de ellos conmigo conmigo. No hay nada más. No tiene sentido que ellos harían algo tan grande. ¿Quién crees que era? No sé, pero voy a descubrir. ¿Quién eres tú? Estoy aquí para la señora Lelie. Yo creo que tú has escuchado a Big Smile, Lelie. Él es otro son-on-ye boss, Red Bull, como Winston. ¿Qué podemos hacer para el Sr. Lelie? Él decidió que para el tiempo que tú podrías seguir tus operaciones en este área. Pero el rendimiento que recién pagado a Winston, va a pasar al Sr. Lelie. Es una propuesta interesante. Pero tengo una oferta contra el Sr. Lelie. Te tiembla la mano, ¿eh, güey? ¿Qué pasa, Tia? ¡Holy fuck! Pero si no ha tardado ni un segundo. Ve con tus... Eh, sí, voy con mis hombres, pero primero el dinerico, hombre. Que chinos hay muchos, pero... De esto con dinero, poco, ¿eh? Ah, ¿qué es esa de hackation? Ok. Eh, uno. Vamos. ¡Vamos! Dos. ¿Hola? Eh, ¿por qué no se ha quedado pillado? Ay. Ahí está, ¿verdad? Y el otro... Vamos, ahí. Oh my fucking God, man. Venga, bien. Pero, ¿por qué... ¿Por qué se adelanta si lo dejo de tocar? ¿Qué tío? ¿El teclado jodido o qué, tío? What the hell, man? What the hell? ¿No quieren que me lleve dinero? What the fuckers? ¡Hijos de puta! ¿Hola? ¡Hostia! ¡Inocente batido! ¿Qué dices? Si le da a este la cabeza. No me jodas. ¡Putos de mierda! Hola. Si te cubres mejor, ¿eh? Gracias. Joder, pobre chica, tío. Me la he cargado, tíos. Me siento culpable. Pero bueno. Se me pasa rápido, ¿eh? No pasa nada. Ja, 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 ja. ¡Eh, putos! ¿Por qué venís a mi negocio a armentarlo todo, eh? ¿Nos ha gustado el lollito de primavela? Toma hoja de recambulaciones. Hijo de puta. Adiós, Chinuli. ¿Es topeta? No, no. Es alcohol, ¿no? ¡Va, va, va! Oye, qué puntería. La tengo, ¿no? Con esta arma. Mola. ¡Pa, pa, 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 pam, pa, pam, pam! ¡Pa, pam! Perfecto, tío. Vienen más por allí, ok. Por allí vienen más. Vale, hombre abatido. Necesito cargadores. Aquí hay cargador, tíos. Corre, corre, corre. Vale, bien. ¡Ah, qué! ¿What? ¿Hemos tirado el arma? Que es un arma especial o algo, tío O sea, sí, la dorada Debe ser especial, ¿sabes? En plan En plan, solo aparece ahí Y si la pierdes, a la mierda se va todo ¡Eh! ¡Fuck! 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 ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Uh! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Guau! ¡Qué pepinaco de arma, ¿no? ¡Señora! ¡Salga! ¡Uh! ¡Señora! La ha ido de nada, ¿eh, señora? A ver ¡Cacho puto! Ven aquí, ¿dónde vas tú flipado de la vida? El otro, mierdas. Aquí estás Va a comprobar La entrada principal Hombre, muy bien no estará la entrada Principal, ¿eh? Pero bueno, estará destrozaica Pero da igual Somos chinurris mafiosos, tenemos dinero ¡Hala, tío! ¡Pobre gente! ¡Hala, venga, venga! Exagerados, coño ¡El coche volador! ¡Coge el coche, cabrón! Pero primero mato a estos putos de mierda ¡Uh! ¡Uh! Venga, hasta luego Y las balas me hacen un 50% menos de daño ¡Ja, ja, ja, ja! Estos son todos ventajas, ¿eh? Son todos ventajas, menes ¡Holy fuck, man! Sois unos tramposos, ¿eh? Y lo sabéis Sois unos tramposos Y lo sabéis, tío ¡Hostias, estos! Este juego respawnea muy cabronamente, ¿eh? ¡Ay! ¡Coge el arma! ¡Puto, puto, puto! Joder, vaya aim de mierda que tengo ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Yuhu! ¿What the fuck? ¿Atrapa? Al colo a caballo ¡Holy fuck, men! Mira, estos, aquí Tomad por culo Pa' vuestra puta casa Pa' vuestra casa, venga ¡Ja, ja! Mira los chinurri como vuelan ¡Hostias! Supongo que tenemos primero Que derrotar a estos mierdas, ¿no? Venga, Jackie Chan Hasta luego Venga, hasta luego ¡Hula, tío! Esto me recuerda Al juego de De 007 Me gustó bastante Quizás lo vuelva a jugar En un tiempo Pero bueno Primero Me paso Este juego Luego me paso El otro Prototype Ande vas A gírate de tiempo Pringao Me mola esto más Que conducir yo, tíos Mola mucho más esto Vale Joder, ¿cuántos coches hay, tío? Hay más coches que chinos, tío ¿Qué es esto? ¡Hala! Eres un lento de mierda, eh Chinito Joder, Jackie, tío Eres muy lento, cabrón Te estoy quitando A todos los vehículos malos, tío Y tú eres un lento de mierda, tío ¿De qué vas, Jackie? A ver si estos son buenos Son gente Ah, no Son enemigos Es que, claro Han venido aquí de golpe No hay tráfico, ¿no? ¡Oh! ¡Qué pringao! Se han caído solos Pero ¿cómo se pueden ser tan mancos, tío? Joder, las balas infinitas, eh, tíos Vale, bien Venga, para tu casa Venga, la moto ¡Guay! Me he cargado la moto, tío Con el de esto, eh ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Le seguimos, sí Es que ha desaparecido el mapa Toma, tío Joder, Jackie La tenías que cagar ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado Cuidado el Tomb Raider Medio calvo Con coleta, tío No ejes que escape, tío Venga, va A correr ¡Quita, gentuza! ¡Malditos trajeados! ¡Os queréis alguien! Come mierda Ven aquí Ven aquí Come mierda Te voy a reventar la cabeza No, 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 no falles Bien hecho Bien hecho, güey Bien hecho, güey Lo has hecho muy bien Te veo las intenciones Sé por dónde Anda, mira, salta la alarma Dios Cuidado Cuidado, eh Ah, tío, güey Te frenas mucho en el salto Tienes que hacerlo rodando, tío En la caída Rodando, güey Rodando Así te frenas mucho Van a estar el culo, ¿qué, men? Señora, yo no le he roto el de esto, eh Ha sido él ¡Qué manía con saltar las puertas! ¡Si se puede abrir! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿What the fuck? Están abiertas la puerta, güey ¿Qué haces saltando? Otro Es que no puede ser ¡Coletas! Ven aquí Uy, güey Eres un mierda ¿De qué vas? ¿Qué te has pensado tú? ¿Qué te has pensado? Ven aquí ¡Bam! ¡Ja, ja! ¿Qué cojones? No Venga, venga, venga ¡Ugh! Que tengo un maestro chinurri, tío ¿De qué vas? Ven aquí, anda, ven ¡Oh! ¡Bam! ¡Bam! Toma, como un pandillero, tío Te doy en el suelo como un pandillero ¡Hola! ¡No! Me ha reventado Es que me confundo con lo de Mouth 5 Es el botón de mierda del ratón, tío Y me confunde, ¿sabes? Ven aquí Ah, que no me dejas ¡Mouth 5! Le he dado a Mouth 5 ¡Toma! ¡Hostia, chaval! ¡Pam! 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 No, tío Está cubierto El cabrón Mouth 5 ¡Pumba! Eso ahí en cámara lenta, tío Toma ya Le he dejado su normal Eres un tramposo, tío Te has hecho el medio muerto ¿Qué pasa, policía? Ah, lo otro no lo habéis pillado ¿Qué ha pasado por ahí? Me venís a mí, tío Escapa de los polis Venga Si soy un poli, tío Soy de galvadía Chinurri, ayúdame Ábrete, por Dios Vale, bien, bien, bien ¡Eh! What the fuck ¿De qué vas? Venga, te tengo que enseñar la placa dos horas ¿En serio? No me lo puedo creer Roba el puto coche, tío Roba el puto coche, tío ¿Qué haces? El hombre araña, tío El puto hombre araña ¿Qué ta coño? ¿Qué cojones hace? Yo le doy a todos los botones, tío Me han pillado En serio, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Porque se pone a enseñar la puta placa Me cambio Puto Parker Te mereces que se muera, tío Ah, tenía que entrar aquí Yo también soy subnormal, tío ¿Arrancas o qué? Vale, guay Ahora no pasa nada Parker de los cojones Te mereces que maten al tío Ben Yo también he tenido algo de culpa, eh Que tenía que entrar en la limusina Pero es que se me ha puesto a hacer el gilipollas con la placa en el coche Esta tía es muy chunga, eh Y esta tía nos da muy buenos trabajos Balance Peace And I don't mind spilling a little blood to achieve it With Uncle Poe in the hospital There's much uncertainty in the son Onyi If he recovers, we will both be stable and strong But if he dies? The 18K presents a very real threat We cannot afford to appear weak We will need to elect a new chairman quickly You, for instance Ah, Big Smile Lee represents a stepfather Backwards for the son Onyi Why continue to force girls into prostitution and pornography When there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money I have very different ideas about our future I want to take the son Onyi forward But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided Which brings me to you No We both appear to have the same problem, Wei Shen And the opportunity to benefit If we work together So it seems I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation Now if you stand against him You can count on me Good We will talk soon 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 Wei Shen Buenas noches, señora Vista un poco mejor a su guardaespaldas Que lo lleva ahí con cuatro trapos al pobre Por favor, venga va, dame nivel Dame nivel Ah, eso es por matar a la persona esa, tío Por matar a la del bar A la inocente Que muy inocente no será si está en esos bares, eh Pero bueno ¿Qué hay aquí? Oh yeah ¿Esto qué es? Añade una continuación rápida a la patada de empujón básica Uh, esto es impresionante, amigos Mantén Oh, muy bien Manténlo, ¿no? Ah 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 El cabrón llamado Nash Me está jodiendo un top glamour Necesito tu ayuda Oye, eres un mierda Necesitas ayuda para todo No sé, podría jugar Oiga, yo que sé Yo que sé Oh, la vieja loca, cuidado Ah Tiene una foto de su hijo Mira, mira, ahí grabando Qué cabrón, eh M, chiu I was just stopping by to see if there was anything you needed I… I know it's no consolation But I gotta look at one of the gun men from the wedding Now I will find him And I'll make him tell me who's responsible No hay nada. Te encontré. Te traigo. Te traigo. Pues ya tiene carne. Para el siguiente turno de esto. Ricky. Vale. Triangulando. Buah, chavales. Tenemos que pillar coche. Que no haya policía cerca. ¡Salga de aquí, hija de puta! Bueno, si hay policía cerca, da igual, eh. Porque le enseñamos placa y sale tranquilamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vale. Fallo. Fallamos. Encuentra la comuna en toda esa antena. Vale, está aquí. Éxito, chavales. Te tengo, cabrón. No podemos ir en taxi, eh. Qué putada. Pero bueno, vamos en cochecito. Ya lo tenemos aquí. Tenemos que hacer, no me jodas. Eso, fuck you. Motherfucker, man. Este chocho no será para ti ni para nadie. Desgraciado. No. Busca a la rata. ¡Cara de rata! Os voy a dar una paliza a todos, si lo sabéis. Tú, ¿dónde está el cara rata? Venga. Tú, primero tú, venga. Quítale el arma, porfa, wey. Wey, quítale el arma. Wey, tío. Wey. Wey, la madre que te parió, wey. Es que no funciona contra este, ¿o qué? Ahora, man. Pilla, 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 pilla. What the fuck? Mira, este para aquí. Ven aquí, listo. Es que quiero pillar el arma, pero no me deja, tío. Tú ven aquí. Joder, colega. Por favor, wey. Thank you. Venga, tú, ven aquí. ¿Qué es esto? Holy fucking shit. Ahí, ahí. Oh. Ahí te he pillado, chavalín. Venga. Pilla el arma. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde ibas? Ja, ja, ja. Ah, ah, que me, me pegas. Oh, y esa patada, wey. Eso es nuevo, man. Oye, pero me estás diciendo que la barra esa ya se ha roto, tío. Esto es una basura, eh. Bam. Me hacéis un 50% menos de daño, pringaos. Por aquí tiene que estar el wey este, hijo de puta. ¿Qué pasa? Come mierdas. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Bum! Derrota a los matones. Eso no será ningún problema. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Eh. Oh, este tiene cuchillito. Eh. Ahí, wey. No puedo robarle el cuchillo. ¿Cómo iba? Bam. Eh. Venga, perfecto, tíos. Voy a pillarlo aquí, el cuchillo. Venga. Pero no me deja ahora hacer la técnica esta para robarle el cuchillo, tíos. What the fuck? Hijo de puta. Ahí, 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 ahí. Mierda. Corre. A ver, te paso hasta wey. O sea, hasta Johnny y la rata asquerosa. Venga, bien. Vamos bien, tíos. Vamos bien. Y me recarga súper bien este traje, eh. Me recarga la vida muy bien, tíos. Ja, ja. Ja, ja. Como mola, tío. ¿Ese quién es? Esa es la rata que tenemos que pillar, ¿no? Ja, ja, ja. Pero no puedo matarlo, me parece. Mira, vamos a hacer la cámara lenta. ¿Y este? What the fuck, ¿dónde está? Había un tío ahí disparando, ¿no? Ah, mira. Oh, dos balas, tío. Pam, pam. Mierda, la he cagado. No, pilla, pilla. Y ya estás aquí, cabrón, lo sé. Lo sabía. Sabía que estabas ahí, puto de mierda. Ahí, ahí. Perfecto, tíos. Seguimos, seguimos. No pasa nada. Vale, bien, vamos bien, chavales. Holy fuck, hay gente. Vale, ese es el otro. No pasa nada. ¿Y aquí? Pues nada, tíos. Vamos a pillar aquí munition. Vale. Vale, el de arriba también está en la mierda. Corre. Oh shit. Ja, ja, pringao. ¿Qué pasa, huevoncio? Vamos. Me mola más la pistola, pero bueno. Ah, ahora carrera. No, por favor. No, con la moto. No. No me mola, tío, las motos. Aquí no. Por lo menos aquí no. Mira, es que... Fua. Se mueve que te cagas, eh. Pulsar para cambiar y disparar. Ok. Vale, fuera. Fuera este. Vale. Perfecto. Perfecto. What the fuck? Me he teletransportado o qué, tío? What the fuck? ¿Qué pollas pasa aquí, tío? Vale, fuera este. Cuidado con la explosión. Hay que tener mucho cuidado con la explosión, tío. Te joden que no veas. Contradirección. Ok. Esquivamos, bien. Holy shit. ¿Hola? No me deja. Uh, fuck. Ahora, tío. No me dejaba tumbarlo. Vale, estamos cerca. Eh, puta moto, sal de en medio, man. Moto de mierda. Motos de mierda. Sois basura. Putas motos de mierda. Que me mato, que me mato. What the fuck? No puede ser. Corre, wey. Ahora, ahí, ahí, alcanzando. What the fuck? ¿Qué le pasa a la pantalla? ¿En serio, tío? You're a silly me, you're a silly me. Ah. ¿Qué cojones? ¿Hola? Se ha quedado aquí bugueado, tío. Pero, ¿qué cojones? Si está bugueado, no puedo saltarle, tío. Míralo. Really, maniga? ¿Qué cojones me estáis contando, tío? A ver, suelta el arma. Vamos a aplacarle. Venga, vamos. Ven aquí. Sube al puto coche, anda. Madre mía, está a 200 metros el coche, eh. O sea, el parking. Coja, Johnny. Mételo en tu maletero. What? Lo ha matado solo, tío. No me jodas, eh. Por favor, todo. Otra vez todo. Otra vez todo porque el juego ha decidido matarlo solo. Venga ya. Venga ya con la puta, bro. LOL. What the fuck? ¿Qué salto es esto? ¿Qué cojones pasa aquí? Qué bugueo, tío. O sea, está muy, muy bugueada esta misión, eh. Antes se me ha quedado ahí pillado el coche. Ha matado... Ha matado al pavo este porque sí. Who would that be? They gonna kill you. Tell me their names. So we can go see them right now. Look, what are the odds they're gonna even admit they even know you? Fuck you, I'm not gonna tell you nothing. You don't have to. Someone else will ask the question. Well, fuck him too! Vale, estamos llegando. Aquí te va a destrozar la vieja, tío. Te vas a cagar. Johnny the rat face. Meet Mrs. Chu. Winston's mother. Osama! I don't know what this guy told you! Fuck! I don't know what you're talking about, you crazy old bitch! Please! Wait, wait! Don't leave me here! Shit! It's fucking crazy! Okay, okay! I'll tell you anything you want to know! Just please, don't! What the fuck, tíos? Pues acaba el capítulo de Putin Mother, amigos! A ver, policía, ¿me dais nivel ya a tope? Sí, ahí estamos. Vamos a ver qué podemos mejorar por aquí. To the police. Motherfucking man. Vale, solo me queda este y este de aquí, eh. Eh, ¿qué es esto? Lleva maletero policía. Oh! Qué guay. Daño de vestido aumentado. Perfecto. Pues nada, vamos a dejar por aquí el capítulo. Así que espero que os haya gustado. Dejad por su like, comentarios, compartid el vídeo. Como así, para que cambie. No, no! No, no, no! No, no! No! Dejad por su meetsa.